El presidente Trump el lunes afirmó que su administración no abandonó el concepto de construir un muro de hormigón a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, un día después de que su jefe saliente de personal John Kerry dijo que la Casa Blanca había pasado mucho tiempo desde que pasó de la idea de un sólido pared de hormigón. Trump tuiteó que todo un muro de hormigón nunca fue abandonado, como ha sido reportado por los medios de comunicación. La entrevista de Kerry con The Los Ángeles Times fue publicada el domingo por la mañana. El presidente también repitió su propuesta de hacer el muro fronterizo pero que pueda verse a través de estos materiales. Algunas áreas serán todas de concreto, pero los expertos en la patrulla fronteriza prefieren un muro que se vea a través de, para que sea posible ver lo que está sucediendo en ambos lados tiene sentido para mí. Agregó Trump, Kerry, que está saliendo de la administración al comienzo del año nuevo, dijo a The Los Ángeles Times que los agentes de aduanas y protección fronteriza le dijeron durante su breve periodo como secretario de Seguridad Nacional que necesitan barreras físicas en algunas áreas, pero en gran parte indicó es el deseo de nuevas tecnologías y personal adicional. Para ser honesto, no es un muro, dijo Kerry de la promesa de campaña de la firma del presidente. El presidente todavía dice pared, a menudo francamente que va a decir barrera o barda, ahora está hacia láminas de acero, que ya añadió. Pero dejamos un muro de hormigón sólido al principio en la administración, cuando preguntamos a la gente lo que necesitaban y dónde lo necesitaban. El retroceso de Trump en los comentarios de Kerry vienen cuando está exigiendo 5 mil millones de dólares en fondos para un muro a lo largo de la frontera sur. Su solicitud de financiamiento precipitó el cierre parcial del gobierno que se ha ido haciendo durante 10 días, sin fin a la vista. Los demócratas, que han ofrecido 1.6 dólares mil millones para la seguridad fronteriza, no han mostrado ninguna indicación de que van a ceder a las demandas del presidente para financiar el muro. Los legisladores abandonaron la capital la semana pasada, una señal de que un avance en la financiación no es inminente. Trump ha ofrecido en los últimos días varias descripciones de lo que el muro podría parecer, argumentando que la estructura podría llamarse esgrima, y que sería diseñado artísticamente listones de acero en lugar de hormigón. Él ha dicho anteriormente que el muro sería ver a través en algunas áreas.